El ruido de la selva comenzó a cazar Más difícil de los afectados de la presa Prácticamente con los acelerantes y a través de la paliza de la gente La vez y más han hecho repetir a mí que parezca más de los afilados dientes del depredador La vez y más han hecho repetir a mí que parezca más de los afilados dientes del depredador La vez y más han hecho repetir a mí que parezca más de los afilados de la gente